con los miembros de la comisión de régimen económico. Siendo así, otorgo el uso de la palabra al asambleísta Helmut Kahn. Gracias, señor presidente. Al inicio de mi intervención me voy a permitir con su bella, señor presidente, hacer recuerdo de una fecha muy importante que recurre el mismo día de hoy. Por tu raza purua, raza noble de insurrectos, altivos y bravos, que si un día rugieron vencidos, no nacieron con alma de esclavos. Con esta frase que es parte del himno a Riobamba, quiero empezar saludando a Riobamba en sus ciento noventa y nueve años de independencia, conmemorando el combate de caballería más brillante dentro de las jornadas de independencia de toda América, puesto que esto se produjo un veintiuno de abril de mil ochocientos veintidós, aquí en Riobamba, hace ciento noventa y nueve años. Fue el fervor, la tenacidad, las ansias de libertad, igualdad y fraternidad de los patriotas, lo que permitió que el batallón a cargo del general Sucre salga victorioso frente a las tropas realistas. Este triunfo que llenó de coraje y valentía a un pueblo que buscaba libertad, generando de este modo la antesala perfecta para que aproximadamente un mes después se produjera la batalla de Pichinche, un veinticuatro de mayo, con la cual se logró la libertad definitiva de la corona española. Riobamba es la ciudad de las primicias, la ciudad de gente valiente y luchadora, con hermosos paisajes, sin igual, pues se encuentra rodeada de bellas montañas, hermosos volcanes. Salve o patria, Riobamba en abril. Bien, paso inmediatamente, señor presidente, a tratar el tema de fondo que se discute en este momento en la Asamblea Nacional. Quisiera, señor presidente, el apoyo técnico, pues debo ayudarme para la discusión de este tema de una presentación que he preparado para el efecto. Rogaría que se me permita acceder a compartir pantalla. Por supuesto, señor legislador, personal de tecnología, si le ayudan en este sentido al legislador. Muy buenas tardes, me permito informar que está habilitada la pantalla para que pueda compartir. Muchas gracias, señor secretario. No sé si se, si se logra ver. No se visualiza, asambleísta. Estamos a la espera. A ver. A ver. ¿Ahí está bien? ¿Se puede visualizar ya? En este momento ya está listo, señor asambleísta. Puede, si está aquí, continúa con su intervención. Perfecto. A ver. A ver. A ver. ¿Es que está intentando buscarlo? Claro. Voy a circunscribir mi presentación simplemente a las observaciones que las he presentado por escrito respecto a temas fundamentales que se deben tratar cuando estamos en este segundo debate de discusión sobre los contenidos de este proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero. La primera observación tiene que ver con una propuesta que se hace en este código de una nueva gobernanza financiera que pasó a demostrar que es fundamentalmente inconstitucional. En primer lugar, todo esto se articula a través de los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del proyecto que crean y establecen la nueva junta de política y regulación financiera. La que tenemos ahora se llama política junta de política y regulación financiera y monetaria, pues se separa en dos juntas y la una se estaría ocupando solamente de la parte financiera. Esta plantea graves problemas de inconstitucionalidad que entra en contradicción con el artículo 303 de la Constitución. Podemos efectivamente comparar en el proyecto se dice en el artículo 8. Créase la junta de política y regulación financiera parte de la función ejecutiva como una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa financiera y operativa responsable de la formulación de la política y regulación crediticia financiera de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Esto que lo tengo subrayado con resaltador amarillo pues obviamente habla de una grave inconstitucionalidad porque esto que se le atribuye aquí a esta nueva creación a la junta de política y regulación financiera está atribuido en la Constitución en el artículo 3 a la función ejecutiva. Pues ahí se habla que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiar y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y que se instrumentará a través del Banco Central. Bien, aquí se habla, se alude, se quiere interpretar que como se dice, apenas se dice en el proyecto que esta junta es parte de la función ejecutiva, pues lo único que se quiere hacer es que la parte sea más importante que el todo, lo cual absolutamente no es ni racional, peor aún constitucional. El todo, la función ejecutiva tiene su cabeza, que es el presidente de la república, presidente que cada cuatro años elegimos los ecuatorianos a quien nos guste. Unas veces nos gusta y otras veces no nos gusta, pero en este diseño constitucional de una república presidencial como es nuestro diseño constitucional ecuatoriano, quien tiene que ver con la conducción de la política económica, de la política financiera, de la política crediticia, de la política cambiaria, de la política cambiaria, de la política monetaria, es el presidente de la república del Ecuador, la cabeza de la función ejecutiva. Pues bien, aquí simplemente se quiere remendar y se quiere establecer que esta junta de la política financiera sea parte, dice, y que el parte sea más importante que el todo, que lo sustantivo, que la cabeza de la función educativa, de la función ejecutiva, que es el presidente de la república, aquel que todos los ecuatorianos elegimos para bien o para mal, de tal manera que lo que se quiere es, y se lo propagandice así, independientemente de cualquier gobierno que hubiera, quien dirija, quien dirija la política financiera, tendrán que ser este grupo de cinco, tres, el problema, queridos compañeros, asambleístas, no está en que sean cinco, que sean tres, que sean siete, no, el problema es que este es un concepto que está en la misma constitución de la república, y lo que se está aquí presentando es un proyecto de reformas a una ley, que es apenas ley, que en la escala jurídica de Kelsen, pues está muy abajo de lo que es la norma máxima de una república, que es la constitución. No podemos pretender que reformando el código monetario y financiero, tratemos de cambiar los conceptos que están establecidos con claridad y nitidez en la constitución de la república. Bien, escuché también que se vanagloriaban de que en el proyecto también se elimina el artículo quince, pues bien, esto conlleva, y esta es mi segunda observación, un grave riesgo de desdolarización, en el que actualmente con existencia del artículo quince, se obliga a los bancos privados a tener límites en activos externos netos, porque si no hubiera límites como se propone en este proyecto, se podría generar un proceso de fuga de capitales que puede, podría afectar el esquema de dolarización. Bien, pasemos a ver esta situación de el Banco Central Autónomo. Se dice autónomo, y lo digo y lo pongo entre comillas, porque obviamente esa autonomía que se la codifica en varios artículos de la propuesta de reformas al código monetario y financiero, están en el artículo diecinueve, en el veinte, en el veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintisiete, todos ellos reñidos con lo que establece el trescientos tres de la constitución. Solamente, permítanme analizar, permítanme analizar muy brevemente uno de ellos, el artículo veintiuno, que es el objetivo del Banco Central del Ecuador. Pues bien, aquí se devela toda la trama de anticonstitucionalidad. Miren lo que dice en el proyecto, en el proyecto, artículo veintiuno, se habla de que el objetivo del Banco Central del Ecuador será instrumentar la política monetaria, ya no la que formula la función ejecutiva, como dice la constitución, sino dice, formulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria, por esta partecita que recién se crea. Efectivamente, lo que se trata de hacer es que el Banco Central, no es que sea autónomo, que sea dependiente de nuestro, de este nuevo ente, que es la Junta de Política y Regulación Financiera, cuando en la Constitución dice mandatoriamente que la función ejecutiva instrumentará la política financiera a través del Banco Central. Quien manda al Banco Central es la función ejecutiva, no esta partecita que ahora se crea como un ente supuestamente autónomo e independiente de cualquier gobierno, lo que riñe con el concepto general de la construcción de nuestra república presidencialista. Otra observación a las famosas reglas de respaldo, estos famosos sistemas de cuatro balances que dicen que salvarán la dolarización, que hay que respaldar la dolarización. Lógicamente, esto está contenido en el artículo veintinueve. Y lógicamente, riñe ese inconstitucional porque el numeral siete del artículo dos noventa de la Constitución prohíbe respaldar pasivos privados con activos públicos, así como también vulnera el trescientos ocho de la Constitución que establece que la regulación y control del sector financiero privado no traslada la responsabilidad de solvencia bancaria ni supondrá garantía alguno del Estado. La dolarización no necesita ninguna regla de respaldo porque esa regla cambia el esquema de dolarización en el que estamos por un sistema de convertibilidad encubierta. El dinero, cuando no son dólares o cuando no eran dólares, cuando teníamos los sucres en el Ecuador, necesitaba, porque se trataba de una moneda débil de un país de economía absolutamente menor que, por ejemplo, la economía norteamericana que funciona con dólares. Por supuesto que en ese sistema de conversión, de libre conversión, se respaldaba los sucres con una cierta cantidad de dólares, pero hoy todo lo que circule en el país y lo que está en el Banco Central son dólares. No podemos respaldar dólares con otros dólares. No hay ningún criterio técnico que obligue a este tipo de situación absurda. En un esquema de la dolarización, en este esquema, los dólares se respaldan por sí mismos. Ni siquiera los dólares de los Estados Unidos están respaldados por nada más. Antes se respaldaban con dobro físico. Se respaldan solamente por la fortaleza de su producción nacional. De tal manera que se está adjudicando a las reservas internacionales una función macroeconómico de respaldo que no es factible de carácter técnico y, peor, constitucional. Concomitante a esta regla de respaldo, hay una situación muy grave que se le especifique en el artículo 83 del proyecto de ley, porque dice que en caso que la reserva internacional disminuya o pueda disminuir o alcanzar niveles que puedan poner en peligro a las políticas de esta nueva Junta de Política y Regulación Monetaria, que también se crea, incluida la regla de respaldo establecida en este libro, el Banco Central, y que el Banco Central no pueda remediar de hecha disminución, la Junta recomendará una política al ente rector de finanzas, es decir, así al gobierno, al Ministerio de Finanzas, para que remedie esta institución. La única forma de remediar sería endeudándose. Por eso es que efectivamente esta nueva regla de respaldar acarraría el riesgo que habría que endeudarnos para poder respaldar unos dólares con otros dólares. Esto violenta, el numeral 3 del artículo 290 de la Constitución, queridos asambleístas, nadie ha respondido, nadie ha dado una respuesta, porque ese endeudamiento que está potencialmente previsto en este proyecto de ley no podría hacerse, porque la deuda en nuestro país, la Constitución prescribe y manda que solamente se podrá endeudar con destino exclusivo del financiamiento de proyectos de inversión para la infraestructura. No hay cómo endeudarse para respaldar dólares con dólares. De tal manera que esta es una de las más graves situaciones de inconstitucionalidad. Siguiendo adelante, debo indicar que efectivamente está también la siguiente observación. la observación acerca de esta nueva gobernanza monetaria e inconstitucional. Claro, así como se crea la Junta de Regulación de lo Financiero, también se crea la Junta de Regulación de lo Monetario para mandar sobre las políticas del Banco Central. Y aquí, claro, transgrede dos artículos de la Constitución, no solamente el 303, que es el fundamental, sino también el 261, cuando dice que las políticas económicas en la Constitución, el Estado central, dice, tendrá competencias exclusivas sobre las políticas económicas y monetarias. Y el proyecto, haciendo unas reformas de ley, quiere contravenir lo que prescribe la Constitución en su artículo 261. Y dice, créase la Junta de Política y Regulación Monetaria como parte de la función ejecutiva responsable de la formulación de la política monetaria. No se puede, con un texto inferior, un proyecto de reformas al Código, tratar de reformar lo preceptuado en la Constitución. Bueno, llega aquí un breve resumen de estas reformas. Así es en la actualidad, señores asambleístas. La función ejecutiva, el presidente, define la política monetaria, financiera, crediticia, como debe ser en una república presidencialista, ¿no? Y lo hace a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en esta parte izquierda. Y claro, esta a su vez regula tanto el Banco Central como el sistema financiero privado, el sistema de valores, el sistema de seguro. Pues bien, esto que está ahora así, se bifurca en dos. En vez de esta Junta de lo Monetario y Financiero, se crea una de lo monetario y una de lo financiero. Estas, en un primer momento, son nombradas, ya no por el presidente, no por el gobierno que tiene la responsabilidad más grande de conducción en un país, que es la responsabilidad de su economía, pues ahora la función ejecutiva, pues mandará unas ternas, mandará unos nombres a la función legislativa, y esta función legislativa nombrará a estos miembros, en ambos casos. ¿Se me está claro? Por favor, empezar a culminar su intervención, ya ha tenido diecisiete minutos, le ruego acelerar un poquito. Voy a culminar con su venia, señor presidente, inmediatamente. Deme un par de minutos y culmino. Bien, el segundo momento es simplemente lo que sueñan algunos que piensan en el liberalismo, en lo económico, en que ya desaparece función ejecutiva y legislativa, y simplemente solitas estas se regulan. El sistema financiero privado solito se va a regular con sus representantes aquí en la Junta de Política y Regulación Financiera. No solamente se va a autorregular, también va a regular al Banco del Ecuador, al Banco Central del Ecuador. Hay algunas asimetrías público-privadas que las voy a pasar, que efectivamente un trato es para lo público y otro trato es lo privado, y lógicamente el grave riesgo que se genera para las cooperativas de ahorro y crédito, riesgo que hasta el día de ayer me llamaban desesperados los dirigentes de las cooperativas a decir que, por favor, al menos en esta parte, no se reforme, no se ponga como sigue manteniendo el riesgo de desaparición frente a regulaciones y requisitos que no van a poder cumplir la inmensa mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito. En la práctica, esta propuesta de nueva gobernanza, esta independencia de cualquier gobierno, estas reglas de respaldo con cuatro balances, es inconstitucional. Si quisieran cambiarlo, por favor, hay las vías en la Constitución, pero no cambiándolo desde una simple reforma de la ley del Código Monetario y Financiado. Por los puestos, señor presidente, compañeros de asambleístas, el encomio es a la racionalidad, a rechazar esta ley y a ordenar su archivo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores asambleístas. Gracias. 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 Gracias.